Hay un tipo de vehículo que representa la mayor cantidad de ventas a nivel mundial Puede pesar hasta 3 toneladas y ha matado cientos de adultos y niños en las vías Y lamentablemente te puedo asegurar que la próxima vez que veas por tus espejos retrovisores Vas a ver a uno de estos rodando detrás de ti Estamos hablando damas y caballeros de camionetas SUVs Y a diferencia de lo que la industria automotriz quiere que creas Las SUVs no son ni cercanamente tan seguras como piensas Así que hoy vamos a averiguar por qué las SUVs son más peligrosas que los vehículos regulares a pasajeros Y cómo literalmente nos están matando chavales Que este es adicta a la verga Muy buenos días, tardes o noches caballeros Yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos Y antes de arrancar este video quiero recordarte que si vives en Perú y tienes un auto Merece el mejor servicio en velocidad, calidad y confianza Servicio que solamente Quick and Better Taller Automotriz tiene para ofrecerte No solamente contamos princesas con los mejores insumos, las mejores marcas de aceites Y por supuesto lo último en tecnología para darle un tratamiento premium a tu vehículo No solamente contamos con Quick and Better Planchado y Pintura en donde En donde no vas a tener pintura en cámara ni al aire libre Sino en un horno de pintado profesional para darle un acabado de fábrica a tu vehículo No solamente vas a tener promociones exclusivas con 50 o hasta 100% de descuento en diferentes servicios todos los meses Sino que también y mucho más importante de cuando en cuando te puedes encontrar a tu buen amigo y vecino José Miguel Calderón por ahí y pedirle una fotillo Así que encuéntranos a solo 5 minutos del Jockey Plaza Dos cuadras del arco de Salamanca El cartel verde gigante princesas inconfundible Por supuesto que estamos en Waze y en Google Maps como Quick and Better Taller Automotriz Y muchas gracias Quick and Better En todo vehículo en la ficha técnica te vas a encontrar el peso bruto y el peso en vacío ¿No es así? Básicamente hablando de peso bruto estamos hablando del peso máximo Que puede llegar a pesar ese vehículo cuando está con su capacidad máxima de cargamento llena Y es que si no es el peso en vacío El otro peso que te aparece en la ficha técnica es ese peso mayor Que cuenta a la gente, que cuenta la maletera llena de maletas Que cuenta el combustible lleno en el tanque, etc Una camioneta liviana que en el segmento automotriz vamos a poder hablar de las SUVs compactas hasta SUVs medianas Tienen un peso permitido de hasta 3855 kilogramos Eso son casi 4 toneladas Y una capacidad de remolque de 1500 kilos prácticamente Ahora el segmento son las SUVs compactas, SUVs medianas Pero la clase camionetas ligeras también puede incluir Pickups ligeras y medianas, minivans, minivans de cargas Y por supuesto las ya mencionadas SUVs Actualmente las SUVs son lo más popular que te puedes imaginar No es así, es lo más mainstream Y en el mercado más importante del mundo, Estados Unidos, damas y caballeros El 50% de las ventas ya en este momento son hechas gracias a las SUVs Estamos hablando del segmento automotriz más grande del mundo entonces Pero aquí está el tema, las SUVs no solamente son super ventas También son los vehículos más grandes y más pesados en el camino Por ejemplo un hatchback, un compacto promedio tiene un peso de 1300 kilos Y un sedán típico tiene un peso promedio de 1500 kilos Pero la SUV promedio tiene un peso de 2.5 toneladas ¡2500 kilogramos! Y de hecho eso depende del mercado En algunos mercados el promedio es 2.5 en otros 3 toneladas Y algunas de las SUVs más pesadas que puedes encontrar en los caminos Van a ser por ejemplo la Chevrolet Tajo La Toyota Land Cruiser La Ford Expedition La Toyota Sequoia La Cadillac Escalade Lexus LX Y por supuesto la todapoderosa Chevy Suburban Y mucha gente no sabe esto pero es bastante obvio Si eres un peatón caminando por la calle y te golpea un SUV Tienes 3 veces más posibilidades de morir en ese accidente Que si te golpea un coche normal ¡Es demasiado! 3 veces princesa Podríamos decir que estás muerto Bob Ahora digamos que estás protegido por tu coche Y estás en un sedán compacto ¿ok? Digamos estoy en un Toyota Corolla, en un Nissan Z, en un Volkswagen Jetta Las estadísticas dicen que si choco o me choca una SUV Tengo el doble de posibilidades de morir en ese accidente Que si choco contra un compacto, un subcompacto, un full size sedan O cualquier otro tipo de vehículo que no sea una camioneta Pero la misma SUV no está fuera de riesgo Vamos a decir que estás detrás del volante de una SUV ¿ok? Pues si estás involucrado en un accidente automovilístico Tienes 2 veces más posibilidades de morir Producto de la volcadura de tu vehículo ¡Eso duele cierto! Así como tienes 4 veces más posibilidades de volcarte en un eventual accidente Cuando conduces una SUV que por supuesto tiene un centro de gravedad más alto ¿Por qué? Porque es más alta Vaya no encuentro fallas en su lógica Ahora si te preguntas ¿Por qué las SUVs están permitidas y son tan más peligrosas que los demás vehículos? Bueno tomando en cuenta su alto índice de fatalidad es una pregunta completamente válida Bueno y así está la cosa ¿ok? Se trata de marketing princesas Los titanes enormes de esta categoría constantemente están promocionando Sus sistemas de seguridad muy novedosos y avanzados Lo que es irónico porque algunos de estos sistemas de seguridad de hecho son los que las hacen tan peligrosas Y es que por ejemplo en California uno de los estados más quisquillosos con la venta de automóviles en Estados Unidos Se llegó a la conclusión en un estudio universitario Que las camionetas que tienen asistente de frenado de emergencia ante un eventual coche Ante un eventual choque Estadísticamente ponen a los ocupantes del vehículo en más peligro que si no tuviese el frenado de emergencia ¿Por qué? Porque como no te das cuenta de lo que va a ocurrir y de pronto la camioneta frena intespectivamente Tú tratas de voltear el volante para tomar el control y terminas estampándote contra cualquier otra cosa ¿Por qué? Porque las llantas no toman tracción inmediatamente, el vehículo no se detiene inmediatamente Simplemente todo se frena Y nadie hace nada ni nadie dice nada Simplemente ¿por qué? Porque las marcas de autos ganan más plata con este tipo de vehículos Es conveniente para las marcas de autos vender este tipo de vehículos Inteligente ¿no? Entonces, lo que es conveniente para la industria privada, por supuesto es conveniente para el político de turno Y ahora volviendo al marketing El miedo es una de las motivaciones más poderosas señores Y es así como las marcas de autos han logrado hacer extremadamente populares a las SUVs como son hoy en día Por el miedo Las SUVs los hacen ganar más plata No es una tendencia creada por los consumidores Es una tendencia inducida por la publicidad En donde te dicen Hey, tú podrías tener un carrito normal, tu Honda Civic ¿Pero sabías que si te chocas tienes menos metal alrededor que si chocas en una bonita y carísima Pilot? Claro, bajo el punto de vista de un ignorante, alguien que no sabe absolutamente nada de coches Como el 99.9% de personas Suena razonable y lógico Por supuesto, si tengo más metal alrededor estoy más protegido Pero no tomas en cuenta todo el otro cuchirrichón de factores previamente mencionados Pero ese no es el único miedo y vulnerabilidad del que se aprovechan las marcas de autos para venderte más SUVs Por ejemplo, en el año 2013 hubo una ola de crimen y robos de carros en Estados Unidos Por supuesto que la publicidad comenzó a aprovecharse de ello Inmediatamente cuando aparecen esos números Las publicidades comenzaron a hablarle a los consumidores Sobre la seguridad y sobre los sistemas que evitan que roben sus coches Estamos hablando de coches que promueven la seguridad Que promueven la protección Por supuesto que estos sistemas cuestan plata Por supuesto que los voy a colocar en mis carros más caros Para que la gente quiera comprar mis carros más caros Que son los que me dejan más ganancia ¿Qué carros son esos? Los más grandotes, los que cuesta más producción Las SUVs Tomemos a Jeep como un ejemplo Hay una antigua publicidad de finales de los noventas que te la pone bien clara Te pone una Jeep Grand Cherokee ahí y te dice Piensa en ella como un ángel guardián de tres toneladas Listo, más directo no puede ser La publicidad comenzó a hacer anuncios en donde te decían A más grande y más musculoso el coche A más exageradas sus proporciones Más seguro, más protegido vas a estar Y así llegamos al 2023 Piensa en los vehículos más ridículamente grandes Como la Cadillac Escalade Como la Hammer EV Como la Chevrolet Suburban Son casas con ruedas En algunas partes del mundo pensamos que esos tamaños son normales Como por ejemplo en Estados Unidos, por supuesto Donde la gente suele estar acostumbrada a ver estos titanes con neumáticos Y donde hay un buen poder adquisitivo En donde las marcas ofrecen buenas ofertas Pero no te das cuenta que literalmente No estoy bromeando, no es una exageración Es una comparación completamente válida por medidas Una Cadillac Escalade tiene las mismas proporciones Que un tanque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial Y ojo, les voy a decir algo que ningún fabricante te va a decir nunca Pero es una realidad Las camionetas se están haciendo tan grandes Que significativamente se está reduciendo la visibilidad de los conductores al volante Puedes asumir que por estar más arriba sentado en una SUV Tienes un mayor rango de visión, ¿no es así? Y claro, por supuesto que puedes ver las cosas más altas mejor Cosas que están posicionadas en el cielo Las puedes ver mejor, claro que sí Pero no las cosas pequeñas que están enfrente tuyo Y eso por supuesto incluye niños Un estudio de la Universidad de Michigan Develó en el año 2019 Que colocando 17 niños en frente de una full size SUV Ninguno podía ser visto por el conductor de estatura promedio Y otra cosa que no te dicen es que estos vehículos se han hecho tan pesados Que sus chasises ya no son un cojincito protector No, son una riete de guerra medieval Dispuestos a destruir lo que sea que tengan enfrente Vamos a hablar de la altura del bumper frontal por un segundo, ¿ok? Del paragolpes frontal El auto promedio a la venta en el continente americano Tiene una distancia del suelo del bumper frontal De 16 a 20 pulgadas Pero las SUVs pueden ser tan altas como quieran Y nadie regula eso Vamos a imaginarnos este escenario con una gigantesca SUV promedio, ¿ok? Una camineta gigantesca viene y choca frontalmente Frente a frente con un coche sedán promedio Adivina lo que va a ocurrir Una es más alta, la otra es más baja Por supuesto, uno se va a montar sobre el otro Va a haber graves heridas en el sedán Y por supuesto en muchas ocasiones la muerte Un estudio hablando de esta situación Develó que en un choque frontal Entre un sedán compacto y una SUV full size Frente a frente Aquellos que van en el sedán compacto Tienen 7.6 veces más posibilidades de morir En ese eventual accidente Que los que van en la SUV Esto no quiere decir que las SUVs son más seguras Solamente quiere decir que son más asesinas Y los estudios también lo confirman En un choque frontal contra una pared A 60 kilómetros por hora Aquel que va en un sedán solamente tiene 0.2 más posibilidades De morir en ese accidente Que el que va en una SUV Prácticamente imperceptible la diferencia Y a pesar de lo peligrosas que pueden ser Llegamos a más del 50% de las ventas globales Que son SUVs Y para no alargar el tema Terminemos esta idea, damas y caballeros Esta precaución que quise hacer como video Con la altura que tanto se le celebra a las SUVs Eso que la gente más busca de las SUVs La despeje del suelo La altura, más alto, mejor Bueno, hay diversos estudios que demuestran No lo digo yo Lo dicen universidades Lo dice pruebas científicamente comprobadas En donde se comprueba que bueno Es obvio, ¿no? Si la camineta, el vehículo o lo que sea Es más alto Tiene mayor espacio entre el suelo y el bumper frontal Hay más espacio para que algo pase por ahí ¿No es así? Si la superficie de contacto Ante un eventual impacto está más arriba También hay menos posibilidades Que tú salgas disparado por encima del capó de ese vehículo Y si no que caigas enfrente del vehículo Cuando un sedan choca contra una persona Esa persona como el sedan es bajo Posiblemente va a terminar rodando sobre el capó E impactando en el parabrisas Y luego termina en el piso En una SUV no es así En una SUV El arriete de guerra medieval Viene y te golpea con toda tu fuerza Y sales o disparado Hacia el frente del vehículo O te desplomas Y quedas a la merced De pasar por debajo de ese bumper Ante un eventual choque con una SUV Damas y caballeros Un peatón tiene 14 veces más 14 veces más posibilidades De ser arrollado por el vehículo Que contra cualquier otro tipo de carrocería Damas y caballeros Las SUVs no son más seguras para sus ocupantes Eso se los puedo asegurar Y aún más les puedo asegurar Son mucho más peligrosas para el entorno Al final del día Ya lo han desuchado de sus abuelitas Un coche es un arma Tienes que conducir con precaución Y definitivamente no es lo mismo Golpear un clavo Con un martillito de plástico Fisher-Price Que con una jodida comba garrote De construcción civil Así que dicho a esto Suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados El contenido majestuoso y celestial ¿De dónde? Del Dios de los Autos Por supuesto princesas ¡Chao!